Usted está viendo Seibo al Día Buenas tardes En presencia de César y Leonardo Con su programa Seibo al Día Estamos terminando de dar una película Que nos dio la licenciada bíblica de la cruz Acerca de la tuberculosis Que son algunas de las actividades que hacemos Durante este campamento Llevamos ya tres años en el estado Se llama Contando la licenciada y asomar Acero en el día tuvimos también Una charla acerca de Prevención y abuso infantil También tuvimos un operativo de limpieza Que lo denominamos Guerra contra el plástico Donde recopilamos muchísimas fundas De plástico que había en este sector Y nada Estoy aquí porque Nosotros Debemos hacer algo No por el futuro Sino por el presente de los Niños y las niñas Y quiero agradecer a todo el que ha colaborado Y va a seguir colaborando Porque esto todavía no se ha terminado Son dos veces a la semana Lunes y miércoles Y quedan todavía tres días Cuatro días Quedan todavía El cierre será el 25 Donde también te quiero invitar Para que forme parte de ese gran cierre Que vamos a tener Donde pensamos tener una imposición De trabajos de arte Que los niños y niñas van a hacer Con materiales del medio Espero que la población siga colaborando Como lo he hecho hasta ahora Gracias a Dios A madre que le he pedido su colaboración Se ha negado Y también quiero que sepas Que hay un grupo en el sello Que se llama Red Prodense Red de Protección De los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes Donde trabajamos Para que los derechos De los niños y las niñas No sean vulnerados Y que cada familia Cada niño Cada vecino Tiene que velar Porque esos niños Sean protegidos Y si pasa algo Notificarlo inmediatamente Puede ser Al Tribunal de Menores Puede ser A cualquiera de los miembros De la red O puede ser A Visión Mundial Que es la que coordina El grupo De Red Prodense Tenemos el cierre Que va a ser en grande Y vamos a Estamos tratando De hacer una exposición De 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 Trabajos de arte Que los niños van a hacer Con materiales del medio Entonces Te esperamos Bueno pues Muchísimas gracias Y nada Agradecerte Por estar aquí Con nosotros Y Seguro al día Bueno ¿Cómo están ustedes? Bien Ah pero ahora Se sintió más que ahorita ¿Cómo están? Bien Y quiero que me den un saludo A la gente que lo está viendo ahora Díganle adiós 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 Seguro al día 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 Seguro al día